¡Aquí está el tío! ¿Qué pasa, Zagares? Muy buenas y bienvenidos un lunes más al anuncio de la clase semanal. Esta semana vamos a hacer una clase en la que nos hemos acordado de la gente de Logroño, tanta gente que hace ese recorrido de Logroño al León Dormido y del León Dormido a Logroño a la clásica habiendo hecho un buen currele. Pues vamos a hacer, como no, ya lo sabéis, esta gráfica que como se llama, pues como os he dicho, el León Dormido. El León Dormido es una clase espectacular, una clase como siempre vosotros diréis, siempre es espectacular, siempre es espectacular. Esa clase no te la puedes perder, es una clase en la que vas a trabajar muy bien, incluso vas a llegar a zona 5, te vas a poner más fuerte que el intercine morado. Así que te espero el próximo miércoles. No me falles. Gran clase, cierre de Logroño y disfra a todo el mundo. ¿Qué vamos a hacer aquí en León Dormido? Así que te espero el próximo miércoles. ¡Chao, chao! Y hasta el miércoles. ¡Chao, pares! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina